El tercer brindis va a todos los que están presentes aquí mi gente pero también a los que no están con nosotros ya pasaron a otra vida, a otro nivel como es el caso de esta gran amiga este gran ser con quien tuve el placer y el honor de protagonizar una novela que se llamó Pasión Prohibida y yo sé que en vida fue una gran estrella pero ahora es una estrella que alumbra aún mucho más allá arriba y estoy seguro, seguro, seguro que ella y todos los que ya no están con nosotros están aquí esta noche con nosotros gozando, cantando, bailando así que esta próxima canción, este pedacito de canción y se las amamos, vamos a cantárselas para que les llegue a donde estén es así salud tercera la vez quítame todo déjame solo pero en un mundo donde estés a mi lado miré recúblame el cielo borrame el sol es que si me caigo yo descanso en ti aunque estés aunque estás prohibida en cada calle te hay un muro en la salida dime cómo yo perderme en tu vida como pretender que siento nada como si en mi caso a mi corazón si tenerte cerca es mi dolor si eres malo para perder tu amor como en mi cien al corazón si tú no sabes dime cómo si tú no sabes dime cómo si tú no sabes Róbame el tiempo, cortame el aire, pero este sueño no me lo quita nadie. Aunque esa lastra y vida hay ganadería, esos son puntos de cantidad. Dime, ¿cómo no puede haber tu vida? ¿Cómo pretender que el cielo no le da? ¿Cómo hacer tu caso a tu abrazo? ¿Cómo dices? Si tú lo sabes, dime cómo. Si tú lo sabes, dime cómo. Dime, dime. Dime, dime. Dime, dime. Dime, dime. Dime, dime. Dime, dime. Dime, dime.